El precandidato a la alcaldía de Villa de Rosario, Pepe Ruiz Paredes, también estuvo con Telefrontera, haciendo un balance de su trabajo durante el fin de semana. De verdad que le quiero manifestar a la ciudadanía de Villa Rosario que ha venido haciendo un trabajo fuerte en reuniones en todos los sectores, puntualizando por ejemplo la que se realizó el fin de semana en Gramalote con el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, donde se conformó un equipo fuerte, integrado por Ramiro Suárez, Edgar Díaz, Mauricio Blanco, Pepe Ruiz, Edgar Carreño y trabajando por todos los sectores. La noche anterior estuvimos en la cancha de La Palmita entregando uniformes a un grupo, a una escuela de fútbol del sector y de verdad que integrándonos con toda la ciudadanía hemos hecho casa a casa por primero de mayo, San Judas y visitando diferentes sectores. La gente me está haciendo las solicitudes de que les programe reuniones, que les programe visitas en las diferentes partes del municipio y de verdad que muy contento porque la meta está cerca. ¿Ve fortalecido el proyecto del Partido Liberal como partido fuerte en el municipio? Cada día más en el municipio, en el departamento y a nivel nacional el Partido Liberal está logrando recuperar el prestigio y la importancia que se merece.